Sí, gracias, presidente. ¿Cree el señor presidente de la Junta que se está haciendo lo más adecuado para superar la crisis del COVID-19? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Santos, la actuación del Gobierno autonómico está siendo prudente, eficaz y transparente. Además, estamos actuando desde el diálogo y desde el acuerdo. Y, sinceramente, sabe que le tengo aprecio personal. Permítame que le diga, creo que ha cometido un error quedándose fuera del pacto que hemos suscrito hace seis días. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias, señor Mañueco. No voy a centrarme hoy en lo que ya hemos hecho y lo que hemos repetido durante muchas ocasiones sobre la falta de la seriedad en la respuesta de los EPIs a nuestros sanitarios. Tampoco en la necesidad moral que existe de crear una comisión de investigación para depurar las responsabilidades sobre la situación de las residencias de ancianos de León y de Castilla, que ahora pretenden ustedes negar en virtud del acuerdo que han firmado. Tampoco lo voy a hacer por el diferente trato en lo que se refiere a la realización de los PCR en esta comunidad. Ni siquiera me referiré al llanto de algunas provincias que se vieron poco atendidas en la peor de las crisis sanitarias. Pero sí le pido la oportuna reflexión para que nadie olvide aquello que se ha hecho mal con el ánimo constructivo de no repetirlo. Tampoco quiero centrar mi pregunta en las formas y la altura política en la configuración de un acuerdo al que ustedes han llegado. Que espero de todo corazón sea un acierto para esta comunidad y para las dos regiones que lo componen. No me importan las formas, señor Mañueco, en las que ustedes han parido este acuerdo. Y no me importa porque aquí no estamos para gustarnos ni para compadrear. Aquí estamos para buscar la mejor solución para los ciudadanos. Eso sí, me importa el fondo del mismo y la concreción de las 86 medidas que ustedes han planteado. Y es verdad que en esa duda, es verdad que en esa falta de concreción es donde nosotros no nos hemos visto reflejados. Porque nosotros, UPL, ya hemos demostrado que somos capaces de acordar con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Y no hemos hecho con otros gobiernos, siempre sobre medidas concretas a fin de que las mismas no fueran o no puedan convertirse en humo o en falsas promesas políticas. Porque verá, señor Mañueco, ustedes firmaban el acuerdo y mientras lo firmaban, el Partido Popular de Castilla y León acusaba al PSOE de utilizar los consultorios locales para evitar hablar del reparto de los 16.000 millones. Porque mientras el señor Tudanca y ustedes se ponían en la foto, el Partido Popular de Castilla y León lamentaba la falta de consejo en el plan de rescate de automoción del gobierno central. Aunque ustedes prometen, en su punto 36, una mejora en la cadena del valor del sector. Por cierto, suena millonada para alguna multinacional. ¿A qué PP o a qué PSOE tengo que creer, señor Mañueco? Oiga, y menos mal que en el punto 86 hablaban ustedes de cooperación y lealtad entre instituciones. Que si no, nos habla de mejorar las condiciones de los ciudadanos. Pero al día siguiente de firmar este acuerdo, el diálogo social, el sindicato UGT, le saca los colores. Porque no han sido capaces de ejecutar una de las medidas estrella, como era el complemento de los ERTE. Entonces, una crisis política, un cambio de consejeros. Y hoy, en el peor de los momentos, desde el punto de vista económico, sale su media naranja, el patriota señor Igea, a decir que sí, que cumplirán, pero cuando y como él quiera. Y esos más de 70.000 trabajadores, seguro que a pesar de su consenso, se preguntarán por qué aún no se han convocado ni las bases o por qué se intenta disminuir la cantidad con la que se iba a hacer frente a los mismos. Por cierto, de esto nada se dice en ese acuerdo histórico que usted refiere. Un pacto que incluye acuerdos que ya se han tomado aquí. Acuerdos como una EVA única, porque a la UPL no le hace falta firmar un acuerdo post-COVID-19 para reafirmar su compromiso con esa prueba o con garantizar la educación equilibrativa. Ya lo hemos aprobado en más de una sesión plenaria autonómica. Como también aprobamos y firmamos un acuerdo unánime para defender la mejor PAC en el marco de la negociación comunitaria. Lo mismo que bajo el gobierno del señor Herrera ya alcanzamos acuerdos de financiación y también un pacto de reindustrialización, más allá de que ustedes hablen otra vez de promoción industrial. Un consenso que nace aquí con el deseo de los firmantes de trabajar para reforzar la sanidad en su conjunto, con especial atención a la asistencia primaria, a la rural y a la asistencia hospitalaria, pero que sigue incendiando las comarcas de la Cepeda o de Sagún con declaraciones de alcaldes populares, socialistas y leonesistas que claman ante el cierre de los consultorios. Un acuerdo que firman mientras el alcalde de León, socialista también, y la mayoría de los políticos leoneses claman porque en el complejo sanitario de León no se cumplen los ratios de camas UTI y se anuncia la colocación de las mismas para la próxima primavera. Menos mal, señor Mañueco, que eran para estar preparados por un posible rebrote en otoño. Firman ustedes luchar contra lo injusto de los fondos de transición energética, justo el mismo día que se sabe que la ministra socialista deja fuera municipios históricos mineros para dejar de entrar a otros que ni siquiera lo han sido nunca. Mucha forma y poco fondo, señor Mañueco. Lástima de oportunidad perdida. Aún así, se lo digo, ya le adelanto que aquí seguiremos, como siempre, apoyando aquello en lo que creamos, por el bien de los leoneses y también de los castellanos. Por eso le digo, no lo dude, nosotros siempre estaremos sumando cuando se concreten las medidas. Gracias. Por un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Mire, señor Santos, en estos momentos lo que nuestro país necesita es lealtad, unidad y moderación. Y usted actúa como los nacionalistas. Sinceramente se lo digo, da igual el tema o las circunstancias. Se trata de buscar la confrontación, de generar división, de levantar muros o de cavar trincheras. Es a lo que usted se está dedicando y bien que me duele. Este pacto, precisamente, es lo contrario. Es el instrumento adecuado para proteger a las personas, a todas las personas, también a las personas de León. Y usted eso lo tiene que reconocer. En la crisis más dura de la democracia podemos decir todos orgullosos que el Estado autonómico ha funcionado. Todos los sistemas de protección han funcionado. Nos podemos sentir orgullosos del sistema sanitario público de Castilla y León. Siéntase usted orgulloso, aunque solo sea por las mujeres y los hombres que están ejerciendo la labor sanitaria en León y en Castilla y León. Siéntase orgulloso. Mire, respecto de los EPIs, no voy a decir nada. Ya lo están diciendo los jueces en nombre de la Junta de Castilla y León. Tendrán más credibilidad que usted, desde luego. Tengo que decir respecto de las UCIs. Todas las que se recomiende por parte de los técnicos. Todas las que se recomiende por parte de los técnicos. Hace seis días, vuelvo a insistir, hemos firmado un pacto histórico para que nuestra comunidad autónoma esté preparada para asumir los retos de futuro. Esa es la realidad. Toda la comunidad autónoma. También, lógicamente, la ciudad y la provincia de León. El próximo viernes se reunirá a la mesa por León. Es usted quien ha dado la espalda al pacto. Es usted quien está atrincherado en una realidad paralela. Mire, ha puesto excusas como que sus medidas, las medidas que usted ha propuesto, su partido político, no han sido recogidas en el pacto. Y no es verdad, porque le tengo que decir con realidad que lea usted el pacto. Lea los imprejuicios. De las 71 propuestas que usted ha hecho, 40 están recogidas prácticamente literales. Más de la mitad de sus propuestas están recogidas en el pacto. Está recogido en el pacto el refuerzo de la atención primaria. Está recogido en el pacto reforzar y revisar el modelo residencial y también la atención a las personas mayores. Está recogido en el pacto un plan extraordinario para ayuntamientos y diputaciones. Está recogido en el pacto ayudar a los agricultores y a los ganaderos de León y de Castilla y León. Está recogido en el pacto apoyar a las cuencas mineras. Está recogido en el pacto también el equilibrio territorial. En todos y cada uno de los puntos hay una sensibilidad con el equilibrio territorial. Así es. Esa es la verdad. Mire, la Junta de Castilla y León ha estado siempre con las personas de León y del Bierzo. Cuando hubo un problema en Vestas, ahí estaba la Junta de Castilla y León. Corredor Atlántico, la Junta de Castilla y León. Cuando hemos propuesto el Centro Europeo de Ciberseguridad para León, ahí estaba la Junta de Castilla y León. Con el sector químico-farmacéutico, con la industria agroalimentaria. Le tengo que decir, mire, un dato concluyente. De los 13 procuradores por León, 12 han firmado el pacto. De cuatro fuerzas políticas distintas. El único que no ha firmado el pacto ha sido usted. El único que ha dicho que no ha sido usted. Y lo que necesita la provincia de León es que usted abandone el victimismo. Que crea en las posibilidades de la gente que trabaja en León. En sus posibilidades y en sus oportunidades, señor Santos. Aún puede sumarse a este pacto. Aún puede sumarse a hacer algo útil por las personas de León. Concluyo. Nosotros creemos en León. Trabajamos por las personas de León. Damos la cara por León. Señor Santos, usted no es León. Señor Santos, León está en el pacto. El único que no está en el pacto es usted. Muchas gracias.